Empezamos la explanada de hoy hablando de cultura, que tenemos mucho de lo que hablar organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alicante. Una buenísima noticia que hace referencia a una exposición de la que hemos ido hablando anteriormente y que la verdad nos hizo muchísima ilusión que llegara a nuestra ciudad. Todavía hay tiempo para disfrutarla, pero ya podemos hablar de cifras y anunciar que nos tiene que dejar, pero volverán otras. Y desde luego lo que sí vuelve es la tercera edición del Festival de Teatro Clásico de nuestra ciudad, que se inicia este sábado, 15 de diciembre, y que va a estar durante unos meses en nuestro teatro. Así que charlaremos de todo ello con María Dolores Padilla. Bienvenida. Muchas gracias. Nuevamente en la explanada para hablar de cultura. Ya sabes que es uno de nuestros temas favoritos aquí en el programa. Y lo primero es conocer el éxito que ha tenido la exposición Bangkok Alive. Sí, así ha sido. Efectivamente, estamos muy contentos. Llevamos en este momento más de 60.000 visitantes. Bueno, yo creo que hemos cubierto los mayores sueños que podíamos imaginar en cuanto a cifras y expectativas que teníamos ante esta exposición, aunque sabíamos que iba a gustar mucho y que iba a ser un éxito de afluencia, pero creo que las cifras son muy superiores a las que podíamos haber soñado en los momentos mejores. Eso a falta de una semana porque, como bien has dicho, termina este domingo y ya se despide de nuestra ciudad. Pero desde luego aquí ha dejado impacto. Mucha gente, entre las que me cuento, ha ido a verla. Y es una experiencia que no sé si se repetirá con otros artistas o no, pero desde luego, si queda alguien que no la ha visitado, desde aquí invito a todo el mundo a que lo haga, que todavía hay tiempo, como bien decimos, hasta el día 16 de este domingo, porque es una experiencia única, muy original, que no es la que habitualmente vemos en diferentes museos. Y sobre todo, y esto lo decimos, pero es real, es para toda la familia. Y es para que los niños conozcan de una manera amena, divertida, la figura de un gran pintor, como en este caso Van Gogh. Sí, así es. Es una exposición multimedia, sensorial, que hace que te sumerjas en la obra de un pintor, de un gran pintor, como fue Van Gogh. Un espectáculo también, una exposición que puede disfrutarse en familia, que creo que eso también es muy importante. El ver la sala de exposiciones de la Lonja del Pescado llena de niños, creo que es muy bueno acercar el arte a los más pequeños y a poderlo disfrutar en familia, porque eso también creo que es muy importante. Pues ojalá esos 60.000 visitantes aumenten aún más hasta que se despida la exposición este domingo y unos salen, otros entran, como es el Festival de Teatro Clásico, que ya va por su tercera edición y que da pistoletazo de salida este sábado, día 15. Sí, así es. Bueno, como ya hemos explicado, hemos dado un nuevo concepto a este festival, un festival internacional, poniendo mucho hincapié en las obras, en las producciones, que sean las que han estado en Mérida, en Almagro, en lugares importantes dentro de la geografía para el teatro clásico y también hemos hecho una serie de actividades en relación a lo que es el teatro clásico para que pueda también tener arraigo dentro de la sociedad, porque eso es muy importante. No solamente dejarlo en el teatro principal, sino que vamos buscando otros lugares, como es el Maca, como son los Pozos de Garrigós, como es la Casa Bardín, como es la propia Sala Nuria Esper del teatro, para que también puedan allí disfrutar de esas actividades complementarias que hemos preparado para esta tercera edición del Festival de Teatro Clásico. Que se celebrará hasta el 17 de febrero. Hay programación prevista. Nosotros tuvimos el honor de recibir hace unos días a los protagonistas y el director de la obra Nerón, que es la primera de todas las que van a representarse, como ya hemos dicho, este día 15 de diciembre, pero hay más y otras actividades como bien apuntas. Obviamente teatro clásico, pues las obras que vamos a ver, yo creo que no resultan desconocidas para nadie y empezamos con esta de Nerón, pero también tendremos, por ejemplo, Mestiza. Sí, efectivamente. Y también, bueno, hacer hincapié en que, además del teatro principal, el Teatro Arniches también colabora en esta edición y, bueno, y la Diputación, por supuesto, este programa está hecho de la mano con la Diputación de Alicante y el Ayuntamiento. Y Mestiza tendrá lugar en el Teatro Arniches. Que está muy bien esto que acabas de comentarnos, de diversificar las ubicaciones de las obras para que toda la ciudad y todos nuestros espacios se puedan beneficiar de lo que supone el Festival de Teatro Clásico. Hablaremos, si te parece, más adelante de estas actividades complementarias, pero como bien apuntamos, Mestiza no es en el teatro principal, sino que será el en Arniches. Y luego pasamos, fíjate que esta tiene dos días, el sábado 12 y el domingo 13 de enero, ya iniciamos el año con Benur, un clásico. Un clásico, efectivamente. Yo creo que va a ser interesante, ¿no?, cómo van a hacer la carrera de cuadrigas. De cuadrigas. Me sale Benur, pero bueno, yo creo que es muy divertida y es un espectáculo que va a gustar muchísimo. Además, es que yo lo que he visto es que estas obras además tienen un elenco de actores, que es una maravilla y que merece la pena que veamos en vivo y en directo. Y, por ejemplo, en Benur sale el gran Nancho Novo. Está dirigida por Illana, perdón, que lo tengo aquí en mayúsculas, pero luego las actrices que participan, Eva y Santa, Elena Lombao, Agustín Jiménez, otro clásico. Es que no nos podemos perder ninguna de estas obras. Además, producciones con un gran elenco, no son producciones con pocos actores, son grandes producciones, es un gran esfuerzo al traer esta factura de festival a nuestra ciudad. Continuamos con el sábado 2 de febrero, El Rey Líar en el teatro principal. Exacto, con Atalaya Teatro, que es una compañía también con muchísimo prestigio dentro de lo que es las artes escénicas. También la dirección y la dramaturgia de Ricardo Iniesta. Ahí está. No tiene que ver con el futbolista, pero en el teatro la verdad es que es un peso pesado también. Y luego llega Electra. Sí, bueno, es... Es la parte internacional del festival con la compañía Do Chapito, que es una compañía portuguesa. Sí. Y bueno, esa es la parte internacional dentro de este festival. Y llegan con la representación de este clásico, porque todas las obras sí que son de producción nacional, pero habéis querido darle toque internacional... Con esta. Introducción, muy bien. Con esta producción. Y estas... Ah, mira, tenemos más obras, las dos últimas ya, pero no por ello menos importantes ni mucho menos. Tenemos Esquilo, Nacimiento y Muerte de la Tragedia, febrero, el sábado 9 y el domingo 10. Exacto. Bueno, pues por Rafael Álvarez el Brujo, el solo, sí, efectivamente. El es actor y director y bueno, pues como siempre estará dos días, tiene muchísimo éxito siempre, en cualquier ocasión que él venga a nuestra ciudad. Y nos queda, son platos importantes, yo creo que los que estamos poniendo encima de la mesa. Son para las mayores ya. Y luego ya pues terminaremos en cuanto a representaciones con Fedra. El sábado 16 de febrero, mi cumpleaños, aprovecho para decirlo. Y el domingo 17 de febrero. Exacto. Y terminamos con un broche de oro. Con Lolita Flores. Que está, bueno, está cosechando un éxito increíble con esta obra porque dicen que hace una interpretación magnífica. Sí, además, tan hermosa por el lado tú, con un elenco extraordinario, con Tina Sainz. Ah, me encanta. Con Juan Fernández. Y la dirección Luis Luque. Exacto. Exacto. La verdad es que podemos encontrar más información, obviamente, en la página de la Concejalía de Cultura, para fechas, horarios, este tipo de datos. Pero desde aquí recomendamos a todo el mundo que vaya por lo menos a una, porque desde luego se ven, pues las grandes obras del teatro clásico van a estar en nuestra ciudad. Pueden también, vamos, tener información en la página del teatro principal también, las entradas en la taquilla del teatro y por Instant Ticket, como siempre en todas las representaciones que se hacen dentro del teatro, en Alicante Cultura, en la Agenda Cultural, en nuestro Facebook, Twitter. Bueno, estamos en todas partes. Por lo menos, el teatro se hace. Estamos en todas partes e intentamos llegar a todo el mundo, porque creemos que no hay que perdérselo. Y además de estas representaciones, de estas obras, tendremos, como has mencionado, las actividades complementarias, siempre en torno al teatro, talleres, conferencias, charlas. Y además, la primera de ellas es un taller de mano de Mago y Mira. Exacto, que ya hemos tenido, ya comenzado, también pues con lleno, absoluto, el taller, con todas las plazas cubiertas. Eso se hará en la Sala Núria Esper. También tendremos un taller de Tony Misó, también en la Sala Núria Esper. Esas son las dos actividades que se hacen en la Sala del Teatro. Sí, y luego tenemos en otro lugar, como es la Casa Bardín del Instituto Juan Gil Albert, una conferencia en este caso. Exacto, Lola Blasco, bueno, pues dramaturga, directora de escena, actriz, yo creo que todo el mundo la conoce perfectamente. Premio Nacional de Literatura Dramática. Exacto, y bueno, pues en el caso de Lola Blasco será una conferencia. Sobre el elemento de la tragedia en la dramaturgia contemporánea. Exacto. Y luego, fíjate, nos pasamos a los pozos de Garrigós. Otro día, otras fechas, y esta es una actividad infantil. Exacto, exacto, minimitos. En un lugar, pues yo creo que maravilloso como son los pozos de Garrigós. Y para los peques, para llevarles a lo que es, e introducirles en lo que es el teatro clásico grecolatino. Hay que decir que es de entrada libre. Bueno, todas las actividades. Claro, que siempre lo remarcamos, que esto es importante, cultura libre para todo el mundo. Y para terminar, bueno, no sé si para terminar, no, todavía tenemos dos actividades. Otra actividad familiar, que tendrá lugar en el Maca, de nuevo al 16 de febrero. Efectivamente, con Ágora Creativa, y luego tenemos la charla de Susana Guerrero. Ahí está, artista visual, escultora y grabadora. Exacto, mi viaje a Grecia. Ah, qué bonito. También en el Maca. También en el Maca, esas dos eran en el Maca. Hemos intentado un poco diversificar en distintos espacios de la ciudad. Pues, la verdad es que es súper completo el programa que tenemos dentro de este Festival de Teatro Clásico. Como ya decimos, toda la información está disponible en internet. Ya si ponemos en un buscador Festival de Teatro Clásico Alicante, nos saldrán diferentes fuentes de información. Así que muchísimas gracias, María Dolores, por haber venido una semana más. Y por traer unas cosas tan interesantes que yo estoy deseando ya que empiece. Gracias a vosotros por permitirme mostrarle a todo el mundo lo que hacemos desde la Concejalía. Y bueno, invitarles a que no se pierdan estas representaciones que hemos preparado para los alicantinos. Y para quien nos visite. Pues una gran manera de finalizar y empezar el año. Nosotros vamos a recomendar a nuestros espectadores una cosa cultural también que nos gusta a nosotros. Así que no os lo perdáis y no os vayáis porque enseguida volvemos.